La Caribeña ¿Para qué giros cuando hay super giros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Du Suerte, en el Departamento del Atlántico y William Ballestas, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5896. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos super giros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, cambia tu vida. Autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 7925. 7925 es el número ganador de esta noche, 25 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Les queremos recordar que la ñapa continúa con super giros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto super giros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más.